Hola. Ten más cuidado al tomar decisiones si no quieres cometer errores. Comete un error, te llevará más tiempo arreglarlo. A veces, necesitas ir al agua con la otra mitad si no quieres que dure la guerra fría. Cuanto más discutan, más daño recibirán ustedes dos. Gastas generosamente, especialmente en las personas cercanas a ti. Sin embargo, aún debe dejar una copia de seguridad para usted. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, viernes 10 de febrero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Libra. El tránsito planetario en este viernes te ayuda a cumplir uno de tus largamente acariciados. Esa persona ausente que te hizo vibrar de pasión está pensando en el regreso y el reencuentro estará lleno de un fuerte contenido amoroso y sensual. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, los nativos de Aries, Leo y Sagitario habrá algo sorprendente en tu realidad sentimental, muy bello. Sin embargo, debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todo sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor. No es el día adecuado para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones a tu lado. Alégrate porque pronto recibirás un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron mejores y han mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Si eres un signo del elemento tierra, tauro, virgo o capricornio, aplícalo aprendido y no pierdas tu confianza en la vida, el amor presenta una nueva dimensión. Algo termina, pero se vuelca a un nuevo comenzar. Hay eventos insospechados que tendrán lugar en tu realidad sentimental durante el transcurso de este fin de semana. Prepara tus maletas pues se aproxima un viaje inesperado, y bien acompañado. Existe una influencia planetaria que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera se verá sumamente favorecida. La llave del dinero está en tus manos, y en tu capacidad organizativa. Vigila tus cuentas y asuntos económicos. Puedes distraerte y dejar de pagar facturas importantes. Si pones en orden tus asuntos, descubrirás que puedes ganar más y regalarte pequeños lujos. Si eres nat del elemento aire, géminis, libra o acuario, no te inquietes por lo que no puedes resolver ahora porque al fin y al cabo lo que buscas lo tienes muy cerca de ti. El amor te sonríe y en poco tiempo todo se arreglará. Bueno el ciclo para la reactivación de tejidos enfermos. Si has sufrido alguna quemadura, lesión cutánea o algún problema similar, o padeces de afecciones en la piel como erupciones o herpes estás recibiendo un buen efluvio cósmico. Concéntrate en la realización de un proyecto y estudia cuidadosamente los detalles sin dejar nada afuera. El tiempo extra que hoy viernes inviertas en esa actividad laboral organizativa te arrojará magníficos resultados la semana próxima. Si eres un signo del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, una tendencia al derroche puede endeudarte en este ciclo. Aunque hayas recibido tarjetas de crédito nuevas no las empieces a usar enseguida. Recuerda que las compañías te inundan con ofas, pero debes comprar según tu sentido común sin dejarte llevar por impulsos. Tu espontaneidad ganará corazones, deja que fluyan las palabras y te sentirás bien. La energía de la luna en tránsito este viernes tiende a volverte muy imprudente. No te precipites a comprar nada ahora ni a efectuar inversiones grandes como una casa o terreno a menos que estés totalmente convencido de su efectividad. Respeta la privacidad de quienes te rodean, Aries, no te molestes si no te lo cuentan todo. Aunque te guste ir con tu chico a todas partes, Tauro, reserva un espacio propio para ti y para él. No demuestres abiertamente tus sentimientos, Géminis, hazte la interesante. No le des llamas largas a ese pretendiente que te ronda, Cáncer, está a punto de tirar la toalla. No te obsesiones con lo que no te da resultado, Leo, ábrete a otras posibilidades. Ser un poco más diplomática, Virgo, te daría mejores resultados. Ese amor que considerabas imposible, Libra, hoy puede convertirse en realidad. Si sospechas que alguien está influyendo en tu relación, Scorpio, hoy es buen día para despejar tus dudas. Haz más caso a tu voz interior, Sagitario, no te embarques en temas que no te motiven. Aprovecha la protección astral sobre tu economía, Capricornio, lo que emprendas fructificará. Echa mano de tu imaginación desbordante, Acuario, te surgirán ideas muy productivas. Todo lo que piensas puedes hacerse realidad, Piscis, pero has de dirigir tus energías a ello. Viernes 10 de febrero, horóscopo de hoy. Que te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco. Hola Aries. Mientras transcurren los días, te vas dando cuenta de la importancia que tiene el ser una persona congruente con lo que hace y con lo que piensa. Mejoraste mucho tus acciones con los demás, pues te has vuelto más comprensivo que antes. La luna nueva tiene la característica de hacer que las cosas renazcan, se pongan en prosperidad y se vuelva un nuevo ciclo para dejar los problemas atrás. Es tu caso precisamente, te encuentras conectado con todo lo que has dejado pausado para darle ahora un nuevo inicio y tener mejores frutos que otras personas. Tienes la capacidad de mantener relaciones duraderas de todo tipo, pues tu constancia hace que las personas te conozcan más y de la mejor manera. Por eso es que cuando las cosas no funcionan a tu favor, podrías pensar que algo estás haciendo mal. No siempre pueden permanecer las situaciones como quisieras, deberás ser más flexible para entender que los demás pueden cambiar de ideas y que lo que pensaste es duradero, se modifica de un día para otro. Aunque ya hemos llegado al último día laborable de la semana, Aries, hoy no es momento de tomarte las cosas relajadamente, al contrario, hoy tienes que activarte al máximo. Quizá te surja trabajo extra o el normal de diario se complique más de lo debido. Tómatelo deportivamente, más adelante habrá recompensa por ello. Prepárate y esfuérzate más que nunca, Aries, porque puedes estar en camino de alcanzar uno de tus mayores objetivos, aquella meta con la que has soñado a diario. Si te has sentido molesta con alguien de tu círculo cercano porque te has enterado de que tiene un problema que no te ha contado, hoy recapacita. Todo el mundo tiene derecho a preservar su parcela privada, su intimidad, y por otro lado, no estás en un buen momento para dar consejos. Tú habrías hecho lo mismo si estuvieras en su lugar. Predicción de pareja para hoy viernes Si te encuentras en pareja, tu pareja y tú te animan mutuamente para realizar una actividad física juntos y mejorar su salud. Si estás soltero, vendrán eventos próximos donde tendrás la oportunidad de conocer a alguien que te interese. Nivel de energía sexual, muy alto. Hola Tauro. Muchas veces te cuesta trabajo darte cuenta de que te sientes lejos de personas que son importantes para ti, pero probablemente tiene que ver, porque eres poco detallista al respecto. De pronto cuando se alejan, es cuando valoras lo que antes no podías, pensando que algo sucedió y no tiene remedio. Es la luna nueva la que mayor energía tiene sobre el día y eso se notará sobre tu carácter. Te has sentido mucho más activo que antes y eso se nota en la manera hacia la que te diriges a los demás. Por eso será muy importante que te mantengas al margen cuando hables, pues podrías llevarte una sorpresa. Alguien en tu cercanía, es quien podrá hacerte sentir con calma. Consideras poco apropiado hacerle caso a todo lo que te dicen, por eso intentas mantenerte lejos de las personas que te presionan. Ellos no miden las consecuencias y para ti está generando molestias muy severas, pues probablemente estás cansado de escuchar sin opinar. ¿Estás asombrada a llevar siempre la voz cantante en todas partes, Tauro, pero es normal que a diario no todo el mundo esté dispuesto a hacer lo que tú quieres? Cuando esto sucede sueles ponerte de un humor de perros, como te puedo pasar hoy mismo. No tienes que sentirte mal cuando la opinión de otros prevalece sobre la tuya. Acéptalo y libérate de la responsabilidad que supone que otros sigan tus ideas. Siéntelo hoy así y verás que sales ganando. En el amor, estás integrando muy bien a la persona que está contigo en tu entorno. Ahora podéis estar siempre juntos en todas partes. Pero no olvides, Tauro, que es muy recomendable reservar un espacio propio. Es necesario tener tiempo a diario para tu gente, al margen de tu relación. Esto siempre viene como un soplo de aire fresco. Predicción de pareja para hoy viernes si te encuentras en pareja, te sientes complacido por concluir una actividad en conjunto con tu pareja. Si estás soltero, necesitarás más tiempo contigo mismo antes de emprender una nueva relación. Nivel de energía sexual, alto, hola Géminis. Te has mantenido lejos de los demás, no sólo por el confinamiento. Llevabas un tiempo queriéndote sentir más seguro, antes de volver a socializar. Por alguna razón te mantienes lejos de todos para poder resolver tus propias necesidades. La luna nueva es fundamental para hacerte sentir que te mantienes renovado. Por eso encontrarás más cosas que hacer en tu día a día pensando que se acomodarán de manera simultánea con lo que ya hacías desde hace tiempo. No tengas temor de equivocarte en cuanto tomes decisiones fuertes. Te sentirás mejor cuando sepas que de esas decisiones que tomas, la mayoría se tomarán en cuenta positivamente. Hace algunos días una persona intentó irritarte de manera constante, hasta que pusiste un alto determinante para evitar más adversidades. Empezarás por no volver a caer en las mentiras que estuviste percibiendo, serás más fuerte que antes para que no recaigas en ello. Te sientes abatido y congo, por eso es que te cuesta más trabajo hacer las cosas con claridad. Tendrás hoy un día muy creativo, Géminis. Te valdrá para quitarte esas manías que te venían asaltando últimamente, pensar que en el trabajo de diario estás estancada o que tus superiores no aprecian lo que vales en realidad. Hoy es un buen día para demostrar tu talento, que no es poco. Valorarán mucho tu capacidad de dar nuevos enfoques y de aplicar ideas alternativas. Es posible que tengas su reconocimiento explícito y esto te dará alas para realizar tu tarea con entusiasmo. En el amor, Géminis, si tus sentimientos hacia una persona a la que conoces desde hace relativamente poco se intensifican, ve con cuidado con demostrarlo abiertamente. Corres el riesgo de que pierda interés. No siempre es bueno soltarse, a veces hay que jugar un poco, ponerse diario coqueta o misteriosa. Es un truco que nunca falla. Predicción de pareja para hoy viernes si te encuentras hija, hallarás el modo de tener más tiempo de calidad con tu pareja. Si estás soltero, insistes en tener el mismo tipo de personas a tu lado y tendrás consecuencias similares a tus ex parejas. Nivel de energía sexual, moderado, hola cáncer. Eres de los signos con mayor fortaleza hacia la luna, por eso te sientes más conectado con la energía que los demás, has encontrado el bienestar debido a tu perseverancia, en realidad te cuesta mucho trabajo sentirte libre. La luna nueva, trae nuevas personas, dentro de ellas, a algunas que podrían ser de gran ayuda para que te recuperes emocionalmente. Entre amistades y compañeros de trabajo, percibes que habrá cambios interesantes durante los siguientes días, que te harán sentir en motivación. Eres una persona sociable pero selectiva, sin importar el proceso que estés experimentando en el presente momento, tendrás las ganas de poder enfrentar nuevos retos con las personas que conocerás próximamente. Te gusta mantenerte al tanto de lo que sucede alrededor, por eso no te sientas en desventaja cuando no conozcas de un tema en una reunión. Después te sentirás más cómodo. Hoy, cáncer, puedes encontrarte con una decepción. Si haces caso de una llamada o un mensaje ofreciéndote un chollo, a diario se producen estas situaciones y hoy tú podrías ser una víctima propiciatoria. Puede ser una tarjeta de crédito o un viaje que te quieren hacer creer que has ganado, algo de este estilo. No hagas ningún caso porque hay un trasfondo de interés y acabarías perdiendo dinero. Pasa del tema. Di que no te interesa de entrada o te traerá quebraderos de cabeza. En el terreno sentimental, cáncer, hay alguien que te ronda a diario pero tú no te lo tomas en serio, a pesar de que en el fondo te gusta. Si es así, rectifica y dale hoy una oportunidad. Es una persona que se siente herida emocionalmente por tu actitud y que podría tirar la toalla si no encuentra pronto una respuesta positiva. Predicción de pareja para hoy viernes. Si te encuentras en pareja, comenzarás a quejarte por cosa insignificantes. No seas tan severo con lo que predicas, pues podrías ser inconsistente. Si estás enero, conoces a una pareja que tiene ideas muy extrañas respecto al amor. Es cuando te preguntas si estás dispuesto a conseguir una pareja pronto. Nivel de energía sexual, moderado, holaleo. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la vibración del 2 que indica la pareja, la compañía. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, un gesto tuyo salva una relación amorosa. Te asombrarás de la rapidez con que se van a desarrollar los acontecimientos de ahora en adelante. Se acerca un momento importante en tu vida sentimental en el que recibes noticias de un amor lejano. No exteriorices tus sentimientos de inseguridad amorosa porque podrías causar situaciones inestables en tu relación y crear conflictos con tu pareja. Tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy, disfrutar la vida y no incomodarte por nada. Además este tipo de situaciones no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo Leo. Si eres de las Leo compare, no tienes motivos hoy para sentirte melancólica. Tienes a tu lado a diario a una persona que te quiere y a la que no prestas demasiada atención. Es alguien que vale mucho y que reúne muchos de los requisitos que tú quieres para la persona que comparta definitivamente tu vida. Dale hoy dale una oportunidad y agradecele todo lo que hace por ti. Y si eres de las Leo que todavía está esperando el amor, tendrás que modificar un poco tu actitud. Si hay una persona en la que tienes interés pero se te resiste y te tiene en un sin vivir, empieza a mirar hoy hacia otro lado, Leo, porque a diario tienes cerca a alguien que está pilladísimo de ti desde hace tiempo. No te obsesiones con lo que no te da resultado y ábrete a otras posibilidades. Predicción de pareja para hoy La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa, no se crecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer y Piscis. Si estás soltero o soltera, finalmente llega a tu vida todo aquello que esperabas. Hola Virgo. La Luna está en Aries moviéndose a Tauro en la vibración del 2 que indica la pareja, la compañía. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, un gesto tuyo salva una relación amorosa. Te asombrarás de la rapidez con que se van a desarrollar los acontecimientos de ahora en adelante. Se acerca un momento importante en tu vida sentimental en el que recibes noticias de un amor lejano. No exteriorices tus sentimientos de inseguridad amorosa porque podrías causar situaciones inestables en tu relación y crear conflictos con tu pareja. Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa. Hoy quizá tengas un día agitado, Virgo, en parte provocado por tu actitud. En el fondo eres un trozo de pan pero en ocasiones no tienes mucha delicadeza a la hora de comunicarte con la gente a diario y por eso algunos te temen bastante o te tienen en cuarentena. Esto deberías corregirlo y obtendrías mejores resultados tanto en tu relación social como en tus trabajo o proyectos. Reflexiona sobre ello y date cuenta de que ser más diplomática te saldría más a cuenta. Hoy será para ti, Virgo, un día excelente en los remas relacionados con el amor. Si sales con alguien a diario, no temas dar un paso al frente y avanzar en esta relación. Es un buen momento para vivir unas horas muy románticas, celebrando el comienzo del fin de semana con una salida o en la intimidad del hogar. Predicción de pareja para hoy La mejor relación de hoy, este viernes las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa, las tensiones que hubiere serían con Leo o con Acuario. Tu compatibilidad tal, es buena con Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, cáncer y escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, terminará una situación que te tenía muy preocupado y nuevamente el amor renacerá en tu vida. Hola Libra. La luna se desplaza al signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Venus, está en escorpión. Este viernes debes cuidar mucho lo que digas a las personas que amas ya que podrías verte enredado en una cuestión sentimental algo escabrosa. Te conviene actuar con pies de plomo y así no te complicarás. Canaliza positivamente esas energías con tu pareja haciendo algo que sea divertido esta noche en la intimidad. No te vuelvas un instrumento dócil en manos de manipuladores y chismosos. Si te enteras de algo que te inquiete respecto a tu relación sentimental, actúa con serenidad. Si corres enseguida a aclarar los chismes o sospechas estarías creando un clima de desconfianza que no te conviene nada y dañaría tu vida amorosa. Tienes mucha iniciativa para casi todo, Libra, pero te cuesta moverte en el terreno sentimental. Sin embargo, has de empezar a tomar algunas decisiones al respecto y de bastante calado. Si estabas buscando a diario a esa persona especial que te llenara plenamente, hoy puedes estar cerca de tener tu gran oportunidad y quizá sea con alguien a quien hasta ahora considerabas un imposible. La vida es una caja de sorpresas y en el terreno amoroso todavía más. Aunque hasta ahora querías creer que se puede vivir sin amor, ya no puedes evitar reconocer que amar a alguien y ser correspondida es muy importante a diario. Abre bien los ojos porque lo tienes muy cerca. También hoy es un buen día para el afecto familiar, Libra. Tienes a alguien en este círculo que necesita que le eches una mano en algo que tú dominas. Atiéndele. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa, no hay ascensiones, si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, sabrás decir y hacer lo que en cada momento se precisa y el amor que anhelas pronto estará renando en tu vida. Hola Scorpio. La Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Estamos en la vibración numerológica del 5, de la intuición sutil. Hoy empieza el tránsito retrógrado de Mercurio por Piscis. Todos los demás planetas están directos tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio al igual que tu corregente Marte. Al comenzar esta semana te envuelve la energía de Plutón en los diferentes aspectos que viene presentando desde hace días, y desde el pasado fin de semana con tu corregente Marte. Hoy es un viernes cargado de actividades diferentes. Estás muy atareado con tus asuntos personales y esta situación puede estarte ocupando tiempo que debieras invertir para solidificar y fortalecer tu relación. Recuerda que el amor debe cultivarse diariamente como un jardín y que si descuidas los detalles podrías tener problemas. Debido a los movimientos planetarios que están incidiendo en tu signo puedes sentirte algo desconcertado de a situaciones nuevas. Tendrás que actuar con mucha rapidez a la hora de terminar lo que no te conviene y al mismo tiempo pensar bien los resultados ahora que Mercurio ha entrado retrogrado. Hoy es un buen día para empezar a realizar cambios positivos en tu vida, Scorpio, porque te funcionaría todo mejor a diario. No pienses en grandes cosas sino en los pequeños detalles que parece que no tienen importancia pero que influyen en la calidad de vida. Dale un par de vueltas al tema y verás que tienes muchas cosas que mejorar y que te harán sentir muy bien. En el terreno sentimental, Scorpio, quizá te enfrentes a una situación delicada. Si hace tiempo que sospechas que una tercera persona está influyendo en tu relación de pareja a diario, hoy es el momento adecuado para hablar con tu chico, pero no dejes que las dudas obstaculicen tu mente y tus sentimientos. Sé sincera y pide lo mismo para ti. Sobre todo evita presionarle o manipularle. Esto nunca da resultado. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, el tránsito de Marte trae una total renovación de tu vida sentimental, muy positiva. Hola Sagitario. La Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Estamos en la vibración numerológica del 5, de la intuición sutil. Hoy empieza el tránsito retrógrado de Mercurio por Piscis. Todos los demás planetas están directos. Tu regente, Júpiter, sigue en Capricornio. Este primer día de la semana se presenta como un día excelente en el plano sentimental, pero si te dejas llevar por los celos o empiezas a efectuar comparaciones con una persona ex en tu vida, no te iría bien. Disfruta lo que tienes en estos momentos. Aprovecha este ciclo planetario para volver a revivir etapas pasadas de lunas de miel en las cuales tu vida íntima estuvo en el punto más alto de tu sensualidad. Se inicia un ciclo cargado de potencialidades y eventos de todo tipo. La espontaneidad Sagitariana, tu naturaleza jovial y actitud deportiva ante la vida cautivarán el corazón de esa persona que en estos momentos te está dando y no acaba de salir de tu cabeza, entrando ya en tu corazón. Tienes que prestar hoy más atención a tu voz interior, Sagitario, porque a diario la ignoras por completo y por eso te embarcas en asuntos laborales o profesionales que en realidad no te motivan ni te ilusionan. Es por esto por lo que en ocasiones te sientes harta y con ganas dejarlo todo. Si haces caso a tu intuición verás que apunta hacia buenos proyectos de futuro. No hagas nada que no se encamine hacia estos objetivos. Empieza hoy a dar los primeros pasos para conseguir tus objetivos porque se te abrirán muchas puertas a diario. Si alguno de estos proyectos es ambicioso, no desistas por falta de dinero para invertir. Busca financiación porque tienes este tema muy bien aspectado. En el amor, Sagitario, esta relación incipiente que todavía está en una fase de conocimiento mutuo, tiene buenas perspectivas de futuro. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación. Hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra y también con cáncer en el plano sexual. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión. Tu compatibilidad actual, es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, definirás situaciones que hasta ahora no habías entendido. Hola Capricornio. La luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Estamos en la vibración numerológica del 5, de la intuición sutil. Hoy empieza el tránsito retrógrado de Mercurio por Piscis. Todos los demás planetas están directos. Tu regente, Saturno, al igual que Júpiter, Marte, y el planetoide Plutón están en tu signo. Con tantos planetas en tu signo todo es inesperado en este ciclo iniciado el fin de semana con el tránsito de Marte a Capricornio. Hay un cambio de última hora en un plan para pasarla junto a quien amas. Ajusta tu horario de modo tal que no te vaya a estropear la salida con tu pareja. Recuerda que en este día tienes a tu regente, Saturno, en tránsito por tu signo en el largo retorno que ocurre cada tres décadas y debes tomar cualquier situación que surja como lo que es, una experiencia. Cuida tu vida amorosa, Capricorniano. Si tienes una relación buena, no de estropearla con amistades que podrían causar celos o disgustos en tu escenario sentimental. No te envuelvas con agentes enredadoras o falsas ni comentes tus asuntos íntimos con ellos. Hoy, Capricornio, aprovecha que estás en racha a diario, que los astros protegen tu economía y las inversiones que puedas realizar. Si te surge participar en un negocio, montar una tienda a medias, o invertir tus ahorrillos en algún asunto, no lo dudes. Asume el riesgo porque puede ser el inicio de un nuevo camino que cambie por completo tu vida. En el terreno sentimental, Capricornio, hay alguien cerca de ti que poco a poco está empezando a ser importante en tu vida. Haz caso de tu intuición a diario. Viene para quedarse. Si tú le aceptas, claro. Y si ya tienes el corazón ocupado, disfruta junto a la persona amada de vuestra intimidad. Hoy es un buen día para experimentar y jugar en este terreno, no seas tímida. Este aspecto unirá todavía más y experimentarás sensaciones increíbles. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, con Capricornio o Tauro, signos ambos de tierra y también con Piscis y tu opuesto, Cáncer. La relación más tensa, evita confrontaciones con Acuario y Géminis. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y con Cáncer, que es tu signo opuesto, del elemento agua. Si estás soltero o soltera, sigue esas corazonadas e inspiraciones que te conducirán al sitio donde te está esperando la posibilidad de una fascinante aventura del corazón. Hola Acuario. La luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Estamos en la vibración numerológica del 5, de la intuición sutil. Hoy empieza el tránsito retrogrado de Mercurio por Piscis. Todos los demás planetas están directos. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro, y Ceres, el planetoide de la abundancia, está en tu signo. Urano te sorprende enfatizando aspectos que imperan en tu signo. El viernes te sorprende temprano con noticias inesperadas. Causarás gran revuelo en un sitio al cual acudas como invitado donde conocerás a personas que nunca antes habías visto, pero que comparten intereses similares contigo. Se vaticina el inicio de una amistad intensa y el fortalecimiento de un romance. Las energías planetarias a tu alrededor auguran éxito amoroso, pero pon de tu parte para evitar malentendidos, acuariano ya que hoy Mercurio está entrando retrogrado. Con el inicio de esta semana te van a llegar noticias agradables de quien hace tiempo no ves, de alguien que representó un aspecto importante de tu vida sentimental y que por varios motivos se alejó de ti. El regreso que se avecina será gratificante para ti en todos los matices. Estás en un excelente momento para empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida, Acuario. Tus aspiraciones están bien aspectadas a diario y quizá te surja hoy una idea que puede darte muy buenos beneficios económicos. Empieza hoy mismo a dar los pasos oportunos para llevarla a cabo. Además, explora también a diario otras alternativas para obtener más ingresos, echa mano de tu imaginación desbordante y te surgirán ideas muy productivas. Si ya estás interesada en participar en algún negocio, haz hoy los contactos oportunos porque te darán buen resultado. Eres una afortunada, Acuario, porque también el amor tiene hoy sorpresas muy agradables reservadas para ti. Tienes a alguien que te quiere de una era incondicional, a ti te gusta pero no te has manifestado. Esa persona necesita saber que sientes lo mismo. Si es así, no dejes de demostrárselo. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego. Si estás soltero o soltera, no te importará lo que haya ocurrido en el pasado, vas a disfrutar mejor lo que la vida te está ofreciendo. Hola Piscis. La Luna está en tránsito por el signo de Leo. Todos los planetas están directos y la vibración numerológica de hoy es el 4, el número del fundamento, la base de la pirámide. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo, al igual que Mercurio. Este es un viernes lleno de vivencias, Pisciano. No te intimides, lánzate a esa aventura que te está dando vueltas en la cabeza desde hace días. Coloca tus ojos en lo que puedas resolver, sin dejarte influir por gentes pusilánimes o negativas y verás cómo alcanzas tus metas. Una persona amiga te hará un regalo que te sorprenderá por su contenido sentimental. A medida que se vaya desarrollando este ciclo previo al inicio de tu periodo de cumpleaños comprobarás lo mucho que has aprendido durante estos meses pasados y cómo podrás aplicar esos conocimientos. Cada día y cada noche son siempre diferentes y te presentan una nueva oportunidad. Hoy es tu noche del amor, así tal de casa, asiste a esa cena o cita íntima y no dejes que las inhibiciones o los recuerdos del pasado estropeen este momento de alegría. Lo bello de la vida estriba en su imprevisibilidad. No te estás sintiendo plenamente satisfecha con tu trabajo actual, Piscis, aunque no mueves un dedo para cambiar las cosas. Si hoy contacta contigo una persona por un tema laboral, no dejes de responder a la llamada porque se trata de algo que puede proporcionarte grandes beneficios en el futuro. No te encierres a diario en tu círculo sin atreverte a salir, como estás haciendo hasta ahora. Necesitas mirar con mayor perspectiva, ampliar tus horizontes. No creas que tus ideas son sueños imposibles, Piscis. Todo lo que piensas puede hacerse realidad, pero has de creer sinceramente en ello, visualizarlo mentalmente y dirigir tus energías a este fin. Si lo haces comprobarás que a diario te llegan ideas para iniciar el camino. En el amor aprovecha este inicio de fin de semana para pasar más tiempo con tu pareja. Escúchale, tiene algo importante que contarte. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, estás a punto de entrar en una etapa nueva, tu ciclo de cumpleaños, que marcará el inicio de nuevas relaciones en tu vida. Gracias. 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 Gracias.